¡Ihh! ¿Qué pasó? A Enrique se la quemaron unos... Por cierto... Se la quemaron... Y ahí, por todo eso, gran montón... Miren, vean todos los que se le han caído a Samuel, miren. No, no, le faltaba. No, le faltaba. Vale, vamos a ir a ver. Vale, vamos a ir despacito para no marearlos, dice. Quiero ver a los que les quemaran. Vale a los que les quemaron. Esto va para arriba. Enrique se le quemaron. Ah, dale al chiste. Al chiste. Ah, la Fili va a decir un chiste. Ajá. Así. Algo parecido al de Quique, pero algo diferente. De bolo. Sí, aquí es un bolo de... Necesito un trago. Un trago para... valdría la pena. Y en él, veo un letrero. Así, en un medrío metáforo. Hay que dejar con ustedes. Ayudamos... A los alcohólicos. Mmm. Voy a ver allí este. Y se va. Tocando. Nadie abre. Va a tocar. ¿Van a abrir o no van a abrir? Al ratito. Abre la puerta. Ajá. Y le dice. ¿Qué decía, Vale? Aquí dicen que ayudan a los alcohólicos. Sí, por favor, para hacia adelante le vamos a... A... A otro asiento y todo. Y le vamos a ayudar en su problema. No. Yo le deseaba... Un tequila. Mmm. No es que los ayudamos. No. Es que no... Guaro, vengan pues. Ay. No, no. Ay no vale. Ay que quería... Ajá. A mi mujer ayudaban a los bolos. Porque son bolos. Más alcohol, para que les quitara el bici. Dicen que siempre hay varios tipos de borrachos. Esta el borracho que anda en la moto. Esta el borracho que mide, tiene medidor. Esta el borracho del nortazo. Esta el borracho que pega, dos pasos para adelante y tres para atrás. Ya si que hay varios tipos de borrachos. Dicen que una espina saca otra espina. Una espina saca otra. Con la mentira de los chistes ya ha venido para no ayudar a la Carmen. A ver si se quiere ir zafando. Ya ahí estaba. Ay que río. Solo tenemos que dejarte esos pesos un poquitín. Que hico. Que hico. Que hico. Algo. Algo. Solo se van haciendo y van preparando porque. A la carne. No se mueve. Esto es lo que se van haciendo y van preparando porque se acullecen. Se acullecen. Ahí están los palitos. Ahora los bajan aquí y los aparan. Y te comen mero. Pero están hambrientes parecitos. El problema es que esto está caliente. Ahí cuando lo relajamos. Capagalo ya. Bueno lo relajamos. Estaban poniendo en la tapadera. No hombre ya sé que vamos a hacer. Aquí por todos lados. No he olvidado. También esta caminada de bolo de caballo en cuesta. Caballo en cuesta. Ahí voy a poner. Ah. El zig zag. El zig zag. Es algo que van por toda la calle. Mirando la calle para. Ajá. Está también el bolo que lleva untado a la mano. Ya es bien. Oye que menea la cabeza. No también está el bolo. El bolo que mira para el suelo. Ajá también. Que le da vergüenza eh. Es como la cabeza normal para la cara. No. No. Mi abuelo cuando estaba. A ver es que me echaba los tragos antes pa. Si verdad. Es como que enojado viva. Le decía mi abuelo Angelita. Ya te va llegando las sedas hasta el pelo ya. La sedia desde que aquí comenzaba. Sí. El cultado aquí debajo después aquí. Ajá. No queda feñita para tomar. Ajá. Bueno. A unos de dan agarro de hablar. A otros de llorar. A otros de llorar. A otros de chistar. Ajá. A otros de. Ah. Un montón de cosas. Un montón de cosas. Bueno y ustedes como van a ir? Ya votaron mas? Api 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 ¿De que vas a hacer? La mujer ya no me quiere El palo que se están volando Pero como dicen que la caca era guardar el palo Había guardado la cacarita Ese es un dicho, una rima Ese es un verso Quien quiere ya el buroto ¿Usted sabe que es un verso? Un verso No le conteste que Mis frijoles paso almuerzo Se ganó el millon Un verso Un verso son mis frijoles paso almuerzo Ah Si se tiene razón Ah No lo entendí Un verso frijoles paso almuerzo No es en el comar Es que nosotros podemos Ehh Si que? Ya lo han dicho Mira dice que ya va a ensalar la cocina allá Dice yo plan No es en el comar 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 Es que por la cacerola No es en el comar No es en el comar Como casi no tiene uñas No es en el comar El dijo que mucho Y mira todito lo ocupamos ya Que paso? Que la niña Miriam Como las tortillas las hace Como así de gruesas Y así de pachpalas Y no quiere hacer los alborotos así Dice Mira Pero así se las come Mira Así se las come las tortillas Grandes gruesas Pero mira Hasta 8 se come Hasta 8 se come Eh No es que mi mami si tortillas gruesas Si? Pero mira hasta 8, 9 tortillas De 10 tortillas no pasa Si Que alboroto tienen ahí esa Es que quizás tienen el Dispense Dispense La canción no así la dije Cómo dice la tienda canada No la canción así la dije No la canción así la dije El que le gusta a hueso A hueso A hueso A hueso A hueso le gusta una canción De De Vicente Fernández De Que por mis 500 cuerdas Que un poco se lo regaló Pero vamos ya echándole un poquito a gusto Que 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 a todos los del corral de los atumbados a todos los atumbados espesitos 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 bien chiquitos espesitos bien chiquitos espesitos porque se están quemando faltito tengo ganas de cafecito listo 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 pongan un poquito con pancito vaya porque no hay quito no te voy a poner un quincito listo bueno entonces damas y caballeros de aventura plus para todos aquellos para el mundo y para salvador para para méxico para guatemala para honduras panamá para nacer que bonito costa rica nicaragua salud para los venezolanos ahí que nos miran siempre para aquellos colombianos también para a parís pero para nuestros hermanos catrachos los hermanos chapines los chicos los panameños como dicen a los panameños a los canaleros para los canaleros canaleros le dicen a los panameños no a mi si me gusta como hablan los panameños los que comen pan franceses los franceses 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 vosotros sabéis que los españoles hablan así entonces no podéis hacerlo oh los rusos y a parís 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 y parís 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 Francia es chula ah dice la misma epa acabe mira cuando Kike cuando Kike habla como los rusos va a quedar un charco mira ya ah pues ya se lo hago este video quieren que agradecemos como es como es como es quieren que agradecemos con otro video no no